... Estamos felices de poder concretar esta cuarta edición del 10K Bianchi una carrera que estamos ya con muchas ganas de disfrutar el viñedo, el entorno que nos proporciona la bodega pero principalmente una excusa, como decimos, para poder trabajar a beneficio de distintas organizaciones este año nos toca trabajar con Patapila que nos parece que hace una tarea espectacular en todo lo que es desnutrición infantil entonces estamos felices de poder generar todo esto para poder trabajar con ellos Bueno, estamos muy contentos de poder participar de este gran evento muy contentos también de ser parte, de ser voz de ser inclusión y de generar vida a través de diferentes organizaciones y entidades en el trabajo que estamos realizando se trabaja todo el año, como decían recién Cuadro Nacional y Cuadro Venegas trabajamos en prevenir, detectar y trabajar la desnutrición infantil y se aborda tras un equipo interdisciplinario de profesionales nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos se hace un trabajo integral así que con mucho orgullo, oficios también así que bueno, con mucho orgullo estamos más que agradecidos por la invitación a este Maratón 10K Estamos, como dicen todos muy contentos de estar participando en este tipo de eventos que no solamente es deportivo sino que es benéfico y bueno, nosotros desde el municipio la dirección de deporte aportar con los profes que tenemos con toda la infraestructura nuestra para también darle un colorido especial a un día especial porque arrancar a las 3 de la tarde con distintas actividades zumba, aeróbica bueno, distintas actividades deportivas y recreativas para que estar esperando después la gran competencia que es a partir de las 7 de la tarde ¡Gracias!